Eres un hombre que vive en una colonia humilde en México. Una mañana te despiertas con mucha hambre, y decides ir a un puesto de comida cerca tuyo. Ya en el lugar te sientas tranquilamente, todo parece ir bien, es un día normal, que podría salir mal. Hasta que... Ves unas camionetas negras llegar a toda prisa. Todos en el lugar comienzan a gritar desesperadamente. Nadie sabe lo que ocurre. Varios hombres se bajan de las camionetas, todos están armados, todos se están acercando a ti, no hay duda alguna, lo sabes.